Buenas tardes, muchas gracias por la amable presentación, ingeniero, ingeniero Paul, maestra Lili, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces sin mayor preámbulo a nuestra plática del día de hoy, que pretende ser un taller con un ejercicio al final. Primero vamos a dividirlo, este taller, en dos partes. Entonces, primero vamos a platicar un poco sobre nuestra propia experiencia acerca del tema. Les voy a platicar, les voy a poner algún ejemplo. Después les voy a dar la parte teórica, qué nos dice la teoría acerca de este tema. Y posteriormente, pensando en que podríamos hacer un ejercicio, que lo estoy dejando, una actividad, digamos, de tarea, ¿no? Para que ustedes puedan practicarlo. Va a ser dentro del mismo taller. Entonces, ustedes contestan estas preguntas, que les voy a poner al final, y me pueden enviar este ejercicio al correo que les voy a indicar por ahí en la presentación. Y como parte del mismo taller, pues yo les retroalimentaría ese ejercicio que ustedes contesten, ¿no? Bueno, entonces vamos a, les voy a compartir pantalla para que empecemos a platicar acerca de este tema. Y como les decía la maestra Lilia, las indicaciones iniciales, por favor, si tienen preguntas, vayan anotándolas, o comentarios, vayan anotándolos en el chat. Y al final de la exposición, yo daré lectura y respuesta a estas preguntas. Bueno, voy a compartir entonces pantalla. Y les voy a compartir esta presentación. Bien. En el marco de esta Semana Cultural Laboral, vamos a tocar un tema que, bueno, pues estoy segura que también a ustedes les pareció interesante. Vamos a platicar cuáles son las bases para la empresa como sistema inteligente. Entonces, vamos a revisar esto, este concepto. Principalmente vamos a ver, abordar desde la teoría general de sistemas, por qué decimos que, qué decimos que es un sistema, ¿verdad? Primeramente vamos a ver esa parte, qué es un sistema. Y luego vamos a ver la aplicación directa, por qué decimos que la empresa es un sistema. Y el punto central de nuestra plática es que ese sistema, que esa empresa como sistema sea inteligente. ¿Qué quiere decir que sea inteligente? Y nosotros, en nuestra empresa, ¿qué necesitamos considerar para que, bueno, funcione de mejor manera basados en este concepto de sistema inteligente? Entonces, vamos a revisar esos conceptos. Primeramente, sistema. Luego, empresa. Y luego, inteligente. Vamos a ver. Las preguntas que vamos a responder después de esta plática que vamos a tener como primera parte de nuestro taller es, ¿por qué la empresa es un sistema? Vamos a responder también a la pregunta de dónde se establece la inteligencia y también a responder a la pregunta de cómo ejercer la inteligencia. Bueno, allá vamos. Bueno, entonces, vamos a partir de este concepto de sistema. Todos conocemos algún tipo de sistema. De hecho, esta palabra sistema la usamos todo el tiempo en nuestro lenguaje. Entonces, hablamos de un sistema administrativo, hablamos de un sistema digestivo, hablamos de un sistema escolar, de un sistema político, sistema económico, sistema social. Bueno, estamos inmersos en los sistemas. Los sistemas están todo el tiempo con nosotros, ¿no? Vivimos inmersos en los sistemas y estos sistemas están también interrelacionados. Pero vamos a abordar este tema desde el punto de vista de la teoría general de sistemas. Esta es una teoría relativamente reciente, podríamos decir. Se propone precisamente en este siglo el que lo propone es contemporáneo a nosotros. Digo, ya falleció, pero su propuesta no está muy lejos de, inclusive, de nuestro siglo, ¿no? Y este autor dice que un sistema tiene determinados elementos y determinadas formas de interactuar para ser llamado sistema. Vamos a partir entonces con un ejemplo. Si estuviéramos en presencial, bueno, pues yo les preguntaría, oigan, ¿qué sistemas conocen? Y este sistema que estoy poniendo aquí de ejemplo, con toda seguridad, todo mundo lo conoce. Voy a poner la primera pista. Miren, es un sistema, bueno, que tiene planetas, que tiene una estrella que llamamos Sol, que tiene atracción gravitatoria, asteroides, satélites, estrellas, gases, viento solar, cometas, entre muchos otros elementos. Entonces, ya ustedes, estoy segura que ya está, si estuviéramos, les digo presencial, ya estarían todos diciendo, sistema solar, pues sí, bueno, pues esos son los elementos y los estoy poniendo en un grupo, ¿eh? Y miren, aquí les voy a poner otro grupo. Este otro grupo tiene estas palabras que son distintas a las primeras, ¿eh? Miren, dice, esta dice trayectoria, fuerza de gravedad, zona orbital, temperatura, mezcla de elementos químicos. Entonces, ya tenemos aquí dos grupos de elementos que son parte del sistema solar, de nuestro sistema solar. Y si se fijan, estos dos grupos de elementos son distintos. Los dos tienen que ver con el sistema. Los dos hacen o forman el sistema, pero tienen características distintas. Por eso los estoy agrupando. Ahí va otro. Bueno, también parte del sistema solar es la relativa estabilidad orbital. Bueno, podríamos poner estabilidad orbital de acuerdo a nuestro, a nuestro existir efímero, ¿no? Porque nosotros, bueno, pasamos por la Tierra, ¿cuánto? 80, 50, perdón, 80, 100 años a lo mucho, ¿no? Pero nuestro sistema solar en estos cientos o miles de años tiene relativa estabilidad porque puede seguir, pues, una órbita y cada vez se van haciendo mayores descubrimientos sobre estas órbitas. Y, bueno, se ha descubierto que el nacimiento de este sistema solar, pues, fue muy violento, ¿no? Y abrupto y hace miles de años. Entonces, por eso hablamos de relativa estabilidad orbital porque en algún momento esa estabilidad orbital, pues, va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, esos tres elementos los tengo así divididos porque tienen características distintas. Los tres elementos, los tres grupos de elementos son parte del sistema, conforman el sistema. Pero Bertalanffi, que se llama el que propone esta teoría de sistemas, nos dice que los sistemas tienen tres grupos de elementos. Y vamos a ver cómo le llama al primer grupo. Al primer grupo de elementos les llama elementos de entrada. Esos elementos de entrada, ¿cuál sería la gran diferencia entre los elementos de entrada y el grupo que sigue? Fíjense, ahí podríamos decir que son como los elementos materia prima, por decirlo de alguna manera. Es decir, todo sistema necesita elementos de entrada. Yo estoy mencionando esos, pero si entre nosotros hay alguien que sepa de estos temas, que sea experto, bueno, pues, me podría decir, bueno, pues, también como elemento de entrada tienes que considerar este, 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 bueno, un sinfino para que se pueda dar el sistema. Entonces, son todos, todos los de entrada son todos aquellos que intervienen en ese sistema. Algunos que ni siquiera nos damos cuenta, podría yo decir, ¿no? En una afirmación muy aventurada, pero, bueno, la mayoría, este, los ubicamos y vemos que son parte de un sistema. Entonces, tenemos los de entrada. Ahora, ¿cuál seguiría? Ya tengo los elementos de entrada, ya tengo en materia prima para que empiece a funcionar mi sistema. Ahora tengo los elementos que están dentro del proceso. ¿Qué sucede en el proceso? Pues, es donde todos se interrelacionan, donde todos se activan, donde hay el, hay una transformación a través de esta interrelación de mis elementos de entrada o de mi materia prima para este sistema, en este caso que estoy hablando del sistema solar. Entonces, todos estos elementos se están interrelacionando, se están comunicando y están generando otro, otro tipo de, 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 pues, de elementos. Pero son parte de ese proceso, ¿no? Y el último, si somos, si seguimos un proceso lógico de pensamiento, si tenemos el primer grupo, que son los elementos de entrada, el segundo, que es de proceso, pues, aquí, lógicamente, tenemos los elementos de salida. ¿A qué se refiere nuestro autor de la teoría general de sistemas con los elementos de salida? Pues, es el producto para el que fue creado el sistema, la razón de ser del sistema, el producto final. Entonces, por eso yo diría, uno de los elementos de salida de nuestro sistema solar, definitivamente, es la relativa estabilidad orbital. Entre muchos otros, todos los elementos que entran aquí llegan a este proceso y se obtiene algo al final, además del producto obvio por el que está existiendo ese sistema. Entonces, fíjense, además de eso, hay otros elementos, pues, de salida. Yo puse este para efectos del ejemplo, pero todos los elementos que tenemos como materia prima de un sistema o que tenemos en la entrada de un sistema, todos se interrelacionan y todos salen al final con alguna modificación, porque han pasado por este proceso de transformación. Entonces, ese es en sí el concepto o el ejemplo que podemos nosotros ver acerca del sistema solar, esto para efectos de ejemplo. Hay otro elemento que ahorita no vamos a tocar porque nuestro punto central es ver por qué o cómo se trata como sistema con estos tres elementos. Un cuarto elemento es la retroalimentación, cuando evalúo lo que sale, me convence o no me convence que hago mi diferencia entre lo que yo quería, mi presupuesto y lo que salió. Y esa diferencia va a los elementos de entrada, ¿no? Entonces, ese cuarto no lo vamos a tomar hoy, pero pues también está. Aquí en la presentación que les voy a compartir a ustedes, tiene ligas, si se fijan, todas esas las van a poder consultar. Aquí viene un ejemplo, el ejemplo que estamos hablando, habla del sistema solar, pues, precisamente, ¿no? Para quien guste complementar eso que estamos platicando a manera de ejemplo. Y bueno, vean ustedes qué maravilla. Eso es lo que es nuestro sistema solar y si se ve hermoso en una imagen, bueno, pues, en la realidad, pues, más. Miren, les voy a poner, así en suma, alguien que nos hable del sistema solar. Conjunto de planetas y objetos astronómicos vinculados por la atracción gravitatoria que produce la estrella central única, el Sol. Dentro de este sistema planetario existe una multitud de cuerpos más pequeños como son lunas, planetas enanos, asteroides, meteoroides, centauros, cometas o polvo cósmico. Los planetas del sistema solar son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El sistema solar tiene 4.568 millones de años y está localizado en la Vía Láctea. Si se empieza a contar desde la órbita de Plutón, se calcula que mide más de 5 billones de kilómetros. El sistema planetario conocido más cercano es Alpha Centauri, situado a unos 4.36 años luz de nuestro Sol. A su vez, la estrella es un conjunto de planetas y objetos astronómicos vinculados por la atracción gravitatoria que produce la estrella central única. Esto es para escuchar y para ver esta parte del video. Ok, cierro aquí y seguimos para entender o para ver esto que estamos diciendo. El sistema solar son una serie de elementos interrelacionados entre sí que están hechos para lograr un fin común. Eso es lo que los hace ser sistema, ¿no? Según este autor de la teoría general de sistemas. Bueno, vamos a ver ahora. Déjenme quitar esta barra de aquí para que podamos ver. El siguiente cuadro. Miren, entramos de lleno. Vamos a ver aquí directamente. ¿Por qué decimos que una empresa es un sistema, así como el sistema solar que tiene un montón de elementos de entrada, de proceso, de transformación y de salida? Bueno, pues también la empresa tiene elementos de entrada, de proceso, de transformación y de salida. Y esto, este punto lo tomo ahorita. Les voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, miren. Me voy a pasar nuevamente para acá arriba porque nos va a hacer falta el espacio. Ok. Entonces, los elementos que podemos considerar en la empresa como un sistema son los recursos, elementos de entrada. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta una empresa para su funcionamiento? Todos los recursos que ustedes me puedan mencionar, que ustedes puedan mencionar, van a entrar en cualquiera de estas cuatro categorías. Y vamos a ver un ejemplo. Miren. Aquí estamos viendo la imagen de una empresa en pleno, ¿no? Trabajando. Fíjense. Si ustedes me dicen, ah, pues es que este personal, pues es un recurso. Bueno, entra en la categoría de recursos humanos. Es que están las máquinas, entra en los recursos materiales. Pues es que está el inmueble, entra en recursos materiales. ¿Qué se necesita para comprar todas estas máquinas para pagar a los trabajadores? Pues el recurso financiero. O las inversiones que se hagan, pues también son parte del recurso financiero. ¿Y qué se necesita para saber elaborar estas plantillas en las que todos están trabajando? Ah, bueno, pues se necesita el recurso técnico. Saber hacer las cosas. Es la forma en cómo hacemos las cosas. Entonces, podemos decir que para que este sistema empresarial funcione, se necesitan esos recursos humanos, materiales, técnicos, financieros. Y están representados en esta imagen que les estoy poniendo aquí. Digo, cada quien, desde su propia concepción o desde la empresa, que es la que, en la que les interesa aplicar esta parte, bueno, pues también pueden visualizar esos recursos humanos, técnicos, financieros y materiales. Que son, digamos, la materia prima, por decirlo de alguna manera, todos los elementos de entrada de ese sistema que llamamos empresa. Esos serían los elementos de entrada. Luego teníamos aquí el segundo cuadro. ¿Se acuerdan que decíamos que son los elementos del proceso o la transformación que sucede a estos elementos de entrada del sistema? ¿Y qué es lo que tenemos que visualizar aquí en el proceso? Si nosotros queremos tomar esta teoría general de sistemas como base para estudiar a nuestra empresa y para entenderla. Bueno, pues aquí en el proceso hay que ver cómo producimos y no necesariamente estoy hablando de plantillas, porque como vimos en la imagen anterior, si es una empresa de bienes o servicios, es cómo producimos ese bien o cómo producimos ese servicio. ¿Cómo vendemos lo que producimos? Y entonces aquí tenemos ya un producto final y tenemos la venta de ese producto final. Ese proceso de venta, ese proceso de producción es la transformación de todos esos elementos que conforman nuestro sistema. Y ahorita les voy a decir por qué es tan importante visualizarlo así con este esquema que nos propone Berta Langhi de la teoría general de sistemas. ¿Cómo registramos nuestros ingresos y en general cómo registramos la historia de lo que está sucediendo en la empresa? Miren, esta imagen que les puse es como muy básica para hacer un registro, pero algo que vamos a ver es que no necesariamente para que nuestra empresa sea un sistema inteligente debemos de tener software carísimo o alguna forma muy sofisticada de hacer los registros. Miren, miren, aquí en esta imagen les estoy poniendo alguien que está anotando en una libreta que tiene por un lado su computadora y que tiene una hoja de trabajo ahí. Este, lo importante no es que tengamos grandes equipos o un equipo, un programa muy sofisticado que nos ha costado mucho capacitar a los trabajadores. Entonces, no, lo importante es saber qué está pasando en la empresa, qué tenemos que registrar, cómo lo vamos a registrar. Por eso estoy poniendo esta imagen que en apariencia es algo tan básico, ¿no? Cómo registramos los ingresos, los egresos, la historia, cómo registramos la producción, cómo registramos lo que vendemos. Ajá, todo esto es parte del proceso de transformación de toda esa materia prima, todos esos recursos que entran en nuestra empresa. Y cómo trabaja el personal aquí, cómo trabaja el personal es muy importante también observar el proceso de transformación. Y ahí aquí ya entran todos los recursos en pleno, todos los recursos en pleno. Y aquí les puse un ejemplo de cómo trabaja el personal del área de producción, pero también tenemos personal administrativo, staff, o sea, todo el personal que tenemos, cómo trabaja. Todo esto conforma el proceso de transformación de nuestra empresa, no solo el área de producción del bien o servicio. O sea, si estamos hablando de una escuela, no solo cómo trabajan los docentes o qué tan preparados están los docentes, sino todo el demás personal, ¿no? Ese es el proceso de transformación y es importante saberlo. Y decíamos, tenemos elementos de entrada, de proceso y de salida. ¿Qué tenemos en nuestras empresas si las vemos como sistema? Tenemos el producto terminado, que es para lo que fue hecho nuestra empresa. Tenemos ganancias y pérdidas y o pérdidas, tenemos personal más capacitado, tenemos formas de financiamiento, tenemos toma de decisiones, tenemos proyectos nuevos. ¿Qué quiere decir entonces ver a nuestra empresa como un sistema? Que todos esos elementos que entran en nuestro sistema, que están en nuestra empresa, se relacionan, se procesan, se transforman, dependen unos de otros y al final vamos a tener algo. Con todos los elementos de entrada, ¿no? Con toda la materia prima, siempre hay al final algo. Eso es verlo como sistema. Entonces, si entra el recurso humano, que es el que está produciendo, el que está vendiendo, el que hace registros, el personal administrativo, ¿qué sale? Bueno, pues, personal más capacitado, que gracias a él pudo terminar este producto, este personal capacitado que lleva a cabo estas formas de financiamiento, ¿sí? O sea, todos estos recursos se combinan, se interrelacionan para producir algo al final. Entonces, tenemos, reitero, elementos de entrada, elementos de proceso y elementos de salida. Si tomamos la teoría general de sistemas, esta es una forma de ver nuestra empresa de manera muy ordenada por partes. Ahora, fíjense bien, les voy a poner aquí abajo de estos cuadros azules que nos muestran los elementos de la empresa como un sistema. ¿Qué tenemos que visualizar como trabajadores de nivel medio o estratégico para poder entenderlo como un sistema inteligente? Entonces, miren, miren, tenemos estos tres elementos que les estoy poniendo aquí. En los elementos de entrada, nosotros con esta visión de teoría general de sistema, vamos a ver si la materia prima que tenemos, cómo se interrelacionan y qué tenemos al final. Pero en estos elementos de entrada, vamos a considerar que ahí hay información, energía y recursos. Y dentro del proceso tenemos estos dos elementos importantísimos para la finalidad de nuestra plática del día de hoy. Miren, tenemos la memoria y tenemos los registros. Esto que estoy anotando aquí, memoria y registros, es lo que permite que tengamos un sistema inteligente. ¿Por qué? Aquí en el proceso es el centro, es la transformación, es el cómo produce, cómo vendes, cómo registras, cómo trabajas. El cómo es lo que nos hace ser nuestra empresa y no otra. Si nosotros registramos nuestra producción, nuestras ventas, nuestros ingresos, egresos, en general nuestra historia. Si registramos, tenemos registro de esto, tenemos memoria. Y no estoy diciendo con esto que tengamos que ser tan exhaustivos que tomemos cada detalle y cada cosa. O sea, no, 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 estamos hablando de puntos críticos, cruciales, ejes, maneras que nos van a ayudar a tener un reporte y a tomar decisiones. Entonces, si nosotros no tenemos registros, estamos, dirían los historiadores, estamos condenados a repetir los errores si no tenemos registros. Es decir, aquí es donde se aloja la parte que nos puede dar un sistema inteligente, la memoria. Entonces, nosotros registramos cuántas ventas tuvimos o cuántos alumnos tuvimos o cuántos accidentes tuvimos. O sea, esos puntos críticos que te van a llevar a ti a hacer estrategia, a establecer objetivos. Esos son los que vamos a medir. Si no tenemos un sistema de medición, de evaluación, de estrategia, también hay forma de iniciarlo. Pero si ya es un negocio en marcha, entonces nosotros hemos, hemos de ubicar esto. Ahorita les voy a decir el cómo, ¿no? Entonces, este punto es el crucial, es lo que hace que un sistema sea inteligente, que tenga memoria, que tenga registros. Y eso solo se hace durante el proceso. Durante el proceso nosotros podemos hacer los registros y volver a esos registros y hacer los informes y tener una memoria. Con la memoria, nosotros podemos, tenemos la, si nosotros aprovechamos esos registros, estamos en la posibilidad de no repetir los mismos errores. Les ponía el ejemplo de lo que dicen los historiadores, pero aplíquenlo a lo que quieran. Si nosotros tenemos, miren, me atrevería a poner un ejemplo en la parte personal. Si siempre discutimos, pues con la pareja, con los hijos, con el jefe, la misma cosa todo el tiempo y caemos en ese bucle infinito, probablemente nos esté faltando la memoria. Es decir, la memoria te permite detenerte, recapitular y darte cuenta de lo que está pasando, cómo lo estás haciendo. Cuando repetimos patrones, esto es a nivel personal, cuando repetimos patrones con los que no estamos de acuerdo, si no tenemos una memoria de lo que hicimos o de lo que hicieron otras personas de los que aprendimos los patrones, lo seguimos repitiendo sin memoria, es muy difícil poder cambiarlo o tener un plan distinto. Entonces, esto es lo que hace un sistema inteligente, inteligente, entendido como adaptable, capaz de avanzar, capaz de cambiar. Entendido inteligencia como eso, tener una visión o metavisión de lo que está sucediendo y yo decidir si esa situación actual es la que quiero en un futuro y si es diferente mi situación actual de mi situación futura, qué estrategia voy a seguir, pero para eso necesito esta memoria que está aquí precisamente en la parte de proceso o transformación. ¿Y qué voy a tener al final, a la salida? Voy a tener información, energía, recursos procesados y transformados. Esto que les estoy poniendo aquí es desde la teoría general de sistemas. Esto que les estoy poniendo acá en cafecito es lo que nosotros podemos considerar desde los sistemas de información, desde considerar a la empresa como un sistema inteligente. Ajá, entonces, esta es la parte más importante. Ahora viene otro ejemplo muy sencillo, miren. Vamos a suponer que aquí vimos en esta empresa que nosotros queremos, este, decimos, bueno, uno de nuestros puntos principales, y voy a tomar un ejemplo muy común, es las ventas, ¿no? Entonces, queremos aumentar las ventas, y como queremos aumentar las ventas, entonces nosotros queremos premiar al vendedor que ha sido nuestro mejor vendedor. Y lo digo así a propósito, ¿no? Vamos a premiar a nuestro mejor vendedor. Y entonces, tengo aquí a mis tres vendedores estrella, ¿no? Tengo a mis tres vendedores estrella, y luego digo, ah, caray, ¿a cuál de los tres voy a premiar? ¿A cuál de los tres vendedores estrella voy a premiar? Miren, ahí los tengo en ventas, este, en telemarketing, ¿verdad? Todos los tres muy trabajadores, y digo, ¿a quién de estos tres premiarían? Ah, caray, pues, se parecen mucho, están iguales. Bueno, vamos a ponerles la cara, este, para ver, a ver quiénes son estos tres vendedores. Y tú dices, ah, son estos tres vendedores. Ah, ¿cuál de estos tres, este, vendedores voy a premiar? ¿Cuál es mi vendedor estrella? Y dices, no, pues sí, ya veo sus caras, este, pero, pues, este, no, tampoco me dice mucho para premiarlo. O bueno, vamos a, ¿ustedes reconocen a estos tres amigos? Son, son cineastas que han arrasado con premios de Hollywood, ¿no? Mexicanos, por supuesto. Entonces, este, bueno, dirías, ¿a cuál de estos tres vendedores? Ah, pues, es que me encanta Guillermo de Empedro. No, 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 a mí me gusta más, este, Cuarón, no, a mí me gusta más, este, Alejandro. Bueno, ¿a cuál de los tres voy a, a cuál de los tres vendedores voy a premiar y por qué? Ah, ¿sabes qué? Pues, vamos a hacer una evaluación 360, ¿no? Que, que yo los evalúe, que los, y que se evalúen entre ellos. A ver, entonces, se empiezan a evaluar, ¿no? Que tú eres mejor vendedor que yo, que, quién, cómo, cómo, cómo podemos evaluar si no tenemos memoria, si no tenemos registro de ventas. Va a ser muy difícil, porque aunque todos, no es que este vendedor es buenísimo, no es que este amigo vendió tanto, es que este amigo los trata muy bien. Ah, bueno, este vende mucho, pero es bien déspota, los clientes no quieren, bueno. Necesitamos tener un registro, una memoria, para saber a quién, a cuál de estos tres vendedores voy a premiar. Y qué tal, si yo les pregunto así con esta imagen, este, a quién van a premiar, podremos tener un montón de discusiones, ¿no? Les digo yo a mis alumnos, este, plática de cantina donde no llegas a nada, este, y te la pasas de todos modos muy a gusto, pero, oye, si tienes un sistema de premiación en tu empresa y quieres verla como sistema inteligente, no puedes hacer plática de cantina para decidir. Hay que hacer una medición, a ver, si yo les digo con estas fotos, pues va a ser muy difícil, es como premiar a un vendedor, este, porque es amigo, porque lo conoces y porque de toda la vida, ¿no? Pero si yo te digo, a ver, vamos a premiar a los vendedores a partir de esta gráfica. Ah, ahí ya cambia el asunto. Si nosotros vemos en esta gráfica de manera muy sencilla la línea roja que representa el objetivo de ventas, aquí está el objetivo de ventas, estamos considerando enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, con este, este, esta es la meta de ventas, y yo veo, este, el representante A, el, el B y el C en enero, febrero. Aquí, para yo poder llegar a esta gráfica, tuve que hacer un registro en enero de cada uno de los tres, en febrero de cada uno de los tres, ¿cómo puedo hacer ese registro? Y aquí es donde les decía al inicio, miren, no es necesario comprar software carísimo. Si eres una micro, pequeña empresa o empresa familiar, estos registros los puedes llevar en una hoja, en Excel, en una libreta de ventas. O sea, no necesariamente tenemos que adquirir grandes y hacer un sistema muy complejo. corte, por ejemplo, para estas ventas, hago corte, dependiendo de la naturaleza de tus ventas, hago corte en, en, en la, el primero de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, y voy a tener 30, 30 cortes, porque hago diario, o un corte semanal, donde registro las ventas semanales. En mi libro, en, en Excel, lo registro, y acá, y digo, este, en un, en un concentrado, cuánto, cuánto fue en enero, cuánto fue en febrero, y tengo mis evidencias de lo que vendieron. Eso es lo que hace un sistema inteligente. Y, y vamos a ver ahorita cómo, 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 cómo puede suceder eso en la empresa. Ahora sí, ya no con la foto, independientemente de que sea Guillermo del Toro, o Cuarón, o Alejandro, yo te puedo decir, oye, este, a quién tuvo, eh, más ventas. Ya no estamos viendo quién es el mejor vendedor. Yo me estoy yendo, voy a premiar al que haya vendido más. Voy a premiar al que tenga, este, más unidades, o mayor, este, efectivo, pues, que haya vendido. No sé, eso lo tenemos que definir, y planear, y hacer una estrategia. Entonces, yo te digo, entonces, ¿a quién vas a premiar? Ah, pues, vamos a premiar al representante A. Mira, aquí estuvo a tope en junio, y en abril, y pasó en marzo, y pasó en febrero, y pasó en enero. Ah, pero en mayo no, en mayo estuvo por debajo del representante B y el C. Entonces, ¿cómo voy a hacer la premiación? Eso es lo que tenemos que pensar. Eso es a lo que nos, ese es el producto final de llevar un registro de las ventas. ¿Cómo lo hago? ¿Quién hizo qué? Ajá, entonces, esto, esto nos lleva a tomar decisiones. Entonces, ya no es, ah, porque, porque congenio, porque me, ya no estás entre la espada y la pared. O sea, son cosas muy concretas que, que tienes perfectamente definido, y que ellos conocen desde el principio. Entonces, aprovechar la inteligencia del sistema para hacer un, un sistema de, de, premiación de, de ventas por representante, bueno, pues, esa es una de tantas utilidades que tiene el considerarlo como un sistema inteligente. Miren, aquí les puse también esta, como les digo, esta información va a quedar para ustedes, escogí reportes de, de, o datos e informes de empresas. Tenemos a FEMSA, todos conocemos FEMSA. Estas, estas como son transnacionales o mundiales, tienen este, la obligación por transparencia de hacer este tipo de reportes. Miren, resultados trimestrales, anuales. Entonces, si yo le doy aquí trimestrales, perdón, me va a poner aquí todos los resultados de segundo trimestre, primer trimestre, del 22, resultados financieros, del 21. O sea, aquí tengo yo toda la información, informe anual. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo lograron estos informes? ¿Cómo lograron? Miren los informes anuales. ¿Cómo lograron estos informes? Pues, teniendo un sistema de, de memoria, un sistema de registro, un sistema, bueno, ellos sí, pues, informático, este, muy particular. Si alguno de ustedes recibe en sus casas agua, por ejemplo, de ellos, o sea, podemos nosotros ver, tienen la aplicación en WhatsApp y, o sea, cantidad de, una estructura ya muy formalizada. Es una formada muy compleja para poder soportar precisamente esto. Y esto lo tienen literalmente al día, literalmente al día. ¿Qué otra cosa? Miren, por ejemplo, el informe de rectoría de la Universidad de Guadalajara, informe de actividades, es el informe de rectoría, informe anual. Vean ustedes qué belleza, versión en español, versión náhuatl. Y, bueno, esta otra que ni siquiera sé pronunciar, ustedes disculpen. Pero miren, aquí tenemos la, la versión en español. Es un reporte de rectoría, un corte que hace reconociendo todo lo que están haciendo en su momento ahí en la universidad. Y hacen este corte de informe anual de rectoría. Miren. Está tardando un poquito en abrir el, el archivo. Este, pero sí, lo que quería que vieran aquí es la conformación de este reporte, ¿no? Define cada universidad qué elementos va a incluir en ese reporte de, de rectoría. Entonces dice, yo quiero reportar de filosofía, quiero reportar de pastoral, quiero reportar de cuestiones académicas, quiero reportar de, del inmueble, de las inversiones, de activos fijos. O sea, cada quien lo define y lo reporta. Miren, informe de actividades 2019. Y aquí vean la presentación, las formas, contenido. Y aquí miren, identidad y vocacionamiento, docencia, investigación académica. Vean todo el capítulo. Investigación y transferencia tecnológica del conocimiento, etcétera. No, son 100 páginas de información, de un corte de información que, que se puede dar solamente porque tienen registros y porque tienen una forma, pues, de, de, de informarlo, ¿no? Y, y miren, las tablas, las gráficas es, es lo que nos permite entender qué, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Ajá. Y tengo también de, de, de la, de la, de la NAWAC, por supuesto, de la UBAG, que es donde, donde yo trabajo actualmente, el informe de rectoría de la UBAG. Del INEGI, esta página ha evolucionado por muchos. Y a algunos de ustedes les tocó hace algunos años, este, consultar el INEGI. Era, este, bastante complejo y ahora es tan, tan fácil, este, poder consultar el INEGI y estos censos que hace y la forma en que, en que lo hace. Y, bueno, pues, aquí, aquí tenemos, ¿no? Cómo, cómo podemos tener un montón de información y, y lo dejo ahí para que lo puedan ustedes consultar. Miren. Uno de los puntos centrales que quería yo comentarles y a escasos, este, 15 minutos, más o menos 15, 20 minutos que tenemos para platicarles la parte teórica. Los elementos que hemos de considerar para hacer de nuestro sistema empresarial, un sistema inteligente, hemos de considerar tres puntos que estoy señalando aquí. Esto es lo que, lo que considero de acuerdo a la experiencia que he tenido en las diferentes empresas y en las diferentes formas de trabajo. Si nosotros queremos tener un sistema inteligente, hemos de considerar el organigrama, hemos de considerar las funciones y las actividades y hemos de considerar la, cuál es la cadena de información que yo deseo tener en la empresa. Entonces, y vamos al primer punto, el organigrama, ustedes saben que es una, un documento que nos permite ver de manera gráfica los niveles jerárquicos y las áreas. Entonces, dependiendo del nivel jerárquico que tengan, que tengan los trabajadores o colaboradores o el personal en la empresa, dependiendo del nivel jerárquico, va a ser la función dentro del sistema inteligente. Es decir, si yo tengo tres niveles jerárquicos estratégico, que es donde se encuentran los que hacen, los que toman la decisión hacia dónde va la empresa. El, el estratégico, el táctico que habla de la supervisión y está entre el operativo y el estratégico, entre lo que están haciendo los operativos y lo que tengo que reportar al estratégico. Entonces, tenemos esos tres niveles, el que da la dirección, el que supervisa y el que ejecuta. Entonces, si yo sé, ubico bien esos tres niveles jerárquicos, yo le puedo pedir al que opera qué quiero que registre, cómo quiero que lo registre, en qué formato quiero que lo registre, en qué momento me lo va a entregar a mí como supervisor. Y yo que soy supervisor, voy a pedir los informes y hacer un análisis y entregar un reporte y se lo voy a entregar al área estratégica, al nivel jerárquico estratégico, para que ellos tengan la visión de lo que está sucediendo en la operación. Ese es el orden que nos da un organigrama. Entonces, tiene su razón de ser el nivel jerárquico en el que están, porque de eso depende el tipo de información que van a manejar. Va a ser la injerencia que tengan en esta, en este sistema inteligente que es nuestra empresa. Entonces, de nada me sirve tener un operativo que es muy bueno y muy efectivo, digamos, un maestro que da muy buenos cursos, muy buenas clases, si no lo registro en ningún lado, si no se reporta de ninguna forma, si no se evalúa de ninguna forma. Entonces, ese es el chiste. Nosotros tenemos que considerar en el organigrama en qué nivel jerárquico está, porque dependiendo del nivel jerárquico en el que esté, es el tipo de información que va a analizar, a registrar y a reportar. Ajá. Ahora, ¿por qué las áreas? Porque los reportes son distintos dependiendo de las áreas, la periodicidad es distinta dependiendo de las áreas y de, obviamente, la naturaleza de la empresa de la que estamos hablando. Entonces, este, el organigrama es muy importante y es lo que tenemos que considerar si queremos un sistema inteligente. Ajá. No solo se lleva a cabo la inteligencia o la memoria o los reportes. En el área central de producción, en donde se da toda la productividad, ¿no? Para lo que fue creada la empresa, sino también en la periferia, todos los que están de staff, todo el nivel administrativo, los que no son operativos, también importan. Y la manera de reportar y la periodicidad será distinta, pero también importa. De las funciones y actividades, fíjense, estoy marcando funciones y actividades. Son dos conceptos muy distintos porque las actividades dependen de la función que deba desempeñar esa área, ese nivel jerárquico, ese puesto. Ajá. Entonces, ¿cuál es la función del área de producción? ¿Cuál es la función del gerente de producción? ¿Cuál es la función del operativo de producción? Ahora, dependiendo de esa función, van a ser las actividades. ¿Cuál es la función del gerente de ventas? A diferencia de la función del gerente de producción, el gerente de ventas tiene como función vender, el gerente de producción tiene como función producir. ¿Y qué actividades tienen? Unas son de ventas, de promoción, de marketing. Otras son de producción y todas las actividades que tienen que ver con la operatividad para lo que fue hecha la empresa, ¿no? Entonces, son funciones y actividades. Hay que distinguirlas. ¿Qué hace cada quien? ¿Y cómo puede registrar lo que hace e informarlo? Los operativos registran, sí, e informan, también. Los estratégicos reportan, sí, y registran, también. Y los estratégicos, también. Ajá. Entonces, pero es distinta la forma. Entonces, ¿qué hace cada quien? ¿Cómo lo registran? ¿Cómo lo informan? Y para esto, lo deseable o lo que nos va a hacer que sea inteligente es que tengamos formatos institucionales o empresariales, que es lo que los hace ser oficiales o institucionales. Entonces, que tú como gerente o tú como dueño o tú como encargado de ese puesto con la autoridad que te da el nombramiento que tienes, puedas proponer, si es que no lo hay, un formato. Eso lo hace oficial. Que tenga relación directa con el puesto y con lo que se quiere informar. Y normalizados quiere decir que sean los mismos y que se den en un periodo determinado con el mismo como un denominador que tú estás señalando, ¿no? Entonces, esta parte es un poco abstracta. Aterrizarlo en un ejemplo es lo que es la tarea principal, pues, de este taller, que por eso les digo que es probable que no nos dé tiempo, pero ahorita les voy a explicar cómo se puede hacer, ¿no? Bueno, tenemos entonces funciones y actividades e identificar la cadena de información. Estas cuatro palabras que estoy poniendo de ascendente, descendente, horizontal y diagonal, estas cuatro palabras hacen referencia al organigrama. Es decir, ¿qué información va a ir de manera ascendente? ¿Qué información tienen que pasar operativos, estratégicos, estratégicos, operativos a tácticos, tácticos a estratégicos? De manera ascendente. ¿Qué información será descendente? Casi siempre la información ascendente tiene la característica de que nos permite llevar un control y descendente es información que da indicaciones o retroalimentación. Entonces, ¿cómo va a ir la cadena ascendente? ¿Cómo va a ir la cadena descendente? ¿Qué información deben de tener entre pares? Que sería horizontal. Les digo, todo esto es haciendo referencia al organigrama, ¿verdad? Ascendente, descendente, horizontal. Y qué información diagonal deben de tener entre departamentos y entre niveles jerárquicos por sus vías jerárquicas normales que marca su organigrama. Entonces, no es pasar información a todo mundo de cualquier forma y que todos estén enterados. No, no, no. Es qué orden, de qué manera, quién debe de saber qué cosa, en qué tiempo y para qué. Para qué. No es nada más repartir la información. Eso no nos hace un sistema inteligente, ¿no? Es que tenga un fin. O sea, a ti te voy a entregar este reporte de ventas porque vas a hacer algo con este reporte de ventas. Algo que tiene que ver con el cumplimiento del objetivo. Ajá, ahí es donde les digo, ahí es donde precisamente no repetimos los mismos errores. Ahí es donde avanzamos hacia una dirección predeterminada. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo a premiar a los vendedores? ¿Por qué los vas a premiar? ¿Por vender? ¿Por atender? ¿Por recuperar cartera? Mira, ¿qué vas a hacer con eso, no? Ah, bueno, voy a premiar a los docentes pensando en una educación. Pensando en un hospital, voy a premiar a quién o le voy a dar seguimiento a qué. O necesito tomar decisiones sobre qué área. Ajá. Regularmente nos vamos a las áreas problemáticas para tratar de resolver problemas de raíz y eso es loable. Pero también hay áreas que ya van bien y que pueden todavía mejorar. Si yo te dijera, bueno, es que teníamos una papelería y abrimos dos papelerías más en este año y a pesar de los inconvenientes sociales, políticos, económicos. Entonces, ¿qué diríamos, es bueno o es malo? Si nosotros no tenemos un sistema inteligente, no podemos saber si es bueno o si es malo. O sea, tú me dirías, bueno, pues es que es bueno abrir dos, este, en un periodo de un año, abrir dos sucursales, es buenísimo. Y qué tal que tienes memoria y te das cuenta que en lugar de dos pudiste haber abierto tres o cuatro o cinco. O sea, tener idea de lo que está pasando en la empresa, cómo está pasando, cómo nos afecta, qué tenemos, qué no tenemos. Que podamos conjuntar esfuerzos es lo que nos hace tener una visión de sistema inteligente. Ajá. Y son los beneficios. Entonces, aquí tenemos estos elementos, son los que hay que considerar. Este es parte del cómo, cómo hacer que nuestro sistema empresarial, que ya lo es, ya es un sistema, tenga esta parte de inteligencia, que tenga una memoria que no olvide, que tenga registros que nos permitan tomar mejores decisiones y tener una visión, este, muy concreta de lo que estamos haciendo y lo que está pasando. Cuando estamos entre la espada y la pared como gerentes o como dueños o como, o como personas que van a aplicar este, el reglamento o castigos o premios, nos podemos encontrar entre la espada y la pared cuando no tenemos una base objetiva que nos permita justificar por qué estamos haciendo tal o cual cosa, por qué estamos tomando tal o cual decisión. No, pues es que a ese siempre lo premia. No, es que a mí siempre me regaña. No, es que para qué llego temprano si nunca, nunca, o sea, le dieron el premio a otro que llegó tarde porque no tenemos memoria. Entonces, un registro básico, eso nos permite tener memoria, pero aparte les digo no registrar todo lo que, lo que nos venga pues a la cabeza, lo que pensamos que es importante, no registrar lo que sabemos que nos va a llevar a mejorar y a cumplir objetivos. Estos son los elementos, parte del cómo, para tener un sistema inteligente. Estas son las bases, que tengas un organigrama, que tengas funciones y actividades definidas, que puedas identificar la cadena de información. Estas son bases para tener un sistema inteligente. Y bueno, para concluir e ir cerrando este tema, les puedo decir que. Bien, lo que hace que un sistema sea inteligente es su capacidad de procesamiento de la información. Y si en las empresas en las que están ustedes ya muchos se han acreditado, tienen pensado acreditarse, una de las condiciones para las acreditaciones es que tengamos evidencia de lo que estamos haciendo. Si la empresa tiene años de vida, quiere decir que está haciendo las cosas y las está haciendo bien, pero si no tiene evidencia, quiere decir que esa fuerza que nos da la sinergia al aprovechar todos los recursos que tenemos, se la están perdiendo. Es decir, procesar la información y tener información y tener evidencias nos permite facilitar todo para que tengamos un sistema inteligente. Compartir la memoria empresarial, compartir la memoria empresarial, contribuye a visión, claridad, poder, cultura empresarial, sinergia, estrategia. No compartirla, no compartirla, no compartirla, lo contrario. Y aquí les decía, lo importante no es solo tener las evidencias o los registros, sino en esa cadena de información. ¿Quién va a usar esos reportes para que fin, el fin último de una memoria y lo que complementa el sistema inteligente son las decisiones que tomamos? Porque entonces vamos con el producto final a retroalimentar todo eso que estamos viendo y a meter nuevos y mejores elementos a nuestro sistema. ¿Y eso qué hace? O sea, que inyectemos el antídoto para lo que estamos cometiendo como error o para el problema que ya no queremos cometer. Es inyectar salud a la empresa, si me permiten hacer esta analogía, ahora tan socorrida con las cuestiones de salud social que estamos viviendo. Entonces, de eso se trata, pues, ¿no? Compartir la memoria empresarial. Entonces, todos estamos en el mismo entendido, aprovechamos lo que hacemos, podemos tomar decisiones objetivas, dejamos de estar entre la espada y la pared. Y podemos hacer estrategias que nos lleven a mejores logros en la empresa, mayor crecimiento, saber que lo que estoy haciendo es bueno y que además lo puedo mejorar de tal forma, ¿no? Entonces, si no tenemos memoria empresarial, les digo, los que van sosteniendo a la empresa, pues, son todos los trabajadores. Entonces, cuando se va ese trabajador, volvemos a empezar de cero con el nuevo porque no sabíamos qué hacía o cómo lo hacía. No hay memoria, no lo tenemos plasmado en algún lugar, documento, momento que nos permita compartirlo, ¿no? Y, bueno, otro punto para concluir es analizar si vamos a invertir en un software de inteligencia empresarial, debe ser útil y contar con una relación aceptable entre costo-beneficio. Entonces, pues, me cuesta tanto, pero el beneficio que voy a tener es mucho mayor, pues, va, es muy caro y el beneficio es menor o, este, no es tan caro, pero lo puedo subsanar con Excel, con Word, con COI, con SAI, con, no sé, hay, hay, este, recursos que, con los que podemos usarlo. Pero, ¿qué es lo más importante? No es tener un software carísimo. Lo más importante es que ese software nos sirva a nosotros, que esa sea una inversión que nos vaya a traer mayores beneficios a nosotros como empresa. Y eso es lo que, lo que nos va a permitir. Si ustedes googlean software de inteligencia empresarial, van a encontrar, pues, las grandes empresas, ¿no? IBM, etcétera, que, que nos están vendiendo esto. Y, como te digo, no necesariamente tiene que ser, este, así, ¿no? Va a depender mucho de, de lo que nosotros, este, necesitamos, tenemos y a dónde vamos y qué es lo que queremos. Bueno, y, este, para ir cerrando con esta parte, esta sería, este sería el ejercicio que, que dejaría, digamos, de tarea, ¿no? Elaborar una cuartilla con los siguientes elementos y enviarla al correo G.Pérez, que es mi correo en el que estaría recibiendo sus trabajos, sus ejercicios para obtener retroalimentación sobre el ejercicio. Si ustedes lo quieren hacer, yo lo puedo retroalimentar, les comento, les puedo dar mi opinión si tienen alguna duda. Este, pero este ejercicio les va a servir para analizar un poco dónde estamos, ¿no? Y si les interesa por este, esta forma en la empresa, pues, bueno, que puedan implementar, empezar a implementarla en las diferentes áreas, ¿no? Elegir un área de su empresa que muestre un problema recurrente. Escribir el resultado deseado. O sea, tengo una situación actual y tengo una situación final. Ajá. Este es el resultado que yo deseo. Así es como me quiero ver. Esto es lo que quiero tener. Y este es mi problema recurrente. Entonces, quiero mejorar esto, quiero eliminar esto o quiero fortalecer tal cosa, ¿no? Para llegar a esta otra parte. A la situación actual, a la diferencia entre la situación actual y la situación final, se le llama plan estratégico, ¿no? Planación estratégica son los pasos que vamos a dar para llegar a esa situación final. Pero en este ejercicio vamos a usar parte de esa metodología. Y yo les pediría que eligieran, como les digo, un área de su empresa que demuestre un problema recurrente. Que escriban lo que desean ustedes, lo que quieren, a dónde van y que enlisten la información requerida para solucionar el problema. Entonces, me dices, tengo este problema y yo pienso que se puede solucionar con esto, 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 de esta forma. De esa información que ustedes tienen como propuesta para solucionar el problema, pero siempre pensemoslo de manera objetiva, ¿no? O sea, con conocimiento de causa, porque ustedes están ahí directamente relacionados. No por percepción personal, que si lo veo otra persona, puede ser otra cosa o entender otra cosa, sino ser muy objetivos, ¿no? Elegir un punto de esa lista para contestar las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿qué puesto debe registrar la información? Son problemas que se pueden solucionar mediante el registro de información, mediante la memoria. ¿Con qué periodicidad? Número dos, debe generar la información de qué depende de la naturaleza de la empresa, de la naturaleza de la función del puesto y del área, de la naturaleza de sus actividades. ¿A quién debe reportar los resultados? Tercera pregunta. Y por último, ¿la persona que reciba la información qué debe hacer con ella? La persona que reciba la información, qué debe hacer con ella. Y entonces vamos a identificar la cadena de información. Ajá. El objetivo siempre será tomar una decisión con esa información. Ok. Quisiera hacer, a manera de cierre, una reflexión, pero no sé si me voy, ingeniero Paul, Lili, si voy primero a las preguntas del chat y ya después hacemos la reflexión final o... Sí, es posible, sí, es posible, sí, es posible, si gusta, responder todas las que son las preguntas que están en el chat. Son algunas. Ok. Entonces, vamos a las preguntas del chat. Nos quedan todavía algunos minutos. Vamos bien. Ok. Pues igual me voy de abajo para arriba. Dice, Vero Rodríguez, ¿nos compartirá la presentación? Sí, sí voy a compartir la presentación. Este, Lili, ingeniero, ¿me pudieran informar cómo podemos compartir la presentación? Sí, me la puede mandar a través de WhatsApp. Ok. Y ya yo soy quien, soy el administrador del grupo y se las envío a través del grupo de WhatsApp y ya de esa manera todos tendrán la presentación. Ah, muy bien. Sí, muchas gracias, Lili. Es cierto, fíjense, este es así un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo, o sea, por medio del WhatsApp, a mí me pareció genial esta forma de inscribirnos, de registrarnos y de estar en comunicación tan claro, tan sencillo. No invertimos en más y se llevó el control, el tiempo, bueno, etcétera. Entonces, le vamos a hacer así. Este, lo voy a, se lo voy a mandar a Lili y ustedes permanezcan en el WhatsApp y ahí les va a llegar la presentación. Ajá. Eh, pregunta Alma Lisset, que si se podría volver a reenviar el formulario, por favor. Ese, yo creo que en el, aquí mismo está en el. Sí, está en el, está en el chat, ya está el formulario. Lo compartimos varias veces. Este, si no, ahorita se lo mandamos directamente a ella. Ok, muchas gracias. Eh, ¿cuánto tiempo tenemos para enviar la información en escrito libre? Hay el tiempo que ustedes quieran, si, mientras más rápido, mejor, porque está más fresco todo esto y lo podamos ir, este, retroalimentando, pero eso más bien depende de, de las, pues, del tiempo que ustedes tengan disponible. Les digo, si fuera en esta semana, pues, mejor, porque está todo muy fresco, pero ustedes cuando, cuando lo requieran, pues, ¿no? Eso puede responder a una necesidad de su, de su empresa. Gracias, Vero Rodríguez. Dice, favor de registrarse en el ICA. Bueno, aquí está, miren, compartido lo que nos preguntaba, eh, Alma Lisset. Aquí está, favor de registrarse en el ICA. Proporcionado tal y como quieran que aparezca. Aquí está, miren. Luego, dice, Monserrat Pineda. Cada empresa debe definir sus cómos y esto se puede interpretar también como los controles que son implementados en nuestra operación del día a día. ¿Es correcto? Es correcto. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Es como los buenos, este, propósitos, ¿no? De año nuevo. Ya, en enero entro al gimnasio. ¿Cuándo? El lunes. Y resulta que primero cayó en miércoles. Ah, pero pues ya el lunes. Y el otro lunes y nunca llega, ¿no? Entonces, esa es una forma. Todos los objetivos y los cómos que tengamos, efectivamente, como lo dice aquí Monserrat Pineda, este, hay que ponerle números. Números, los números que quieras. Horas, hombre, fechas, horas, este, periodos, semanas, dinero, y este, fechas, porque si no, 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 no lo, no lo cumplimos. Muchas gracias, Monserrat. Luego dice, favor de registrarse, miren, aquí está otra vez el formulario de registro. ¿En dónde puedo registrarme? Acabo de unirme. Bueno, ahí está, Estefany, espero que ya lo hayas encontrado. Aquí está otra vez el formulario de registro. Aquí está otra vez. Ah, bueno, son los que van, han ido mandando lleno, supongo. Bueno. Así es. Sí, regularmente ya serían las preguntas que están en el, en el chat. Así. Así. Si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Y son los, y son los saludos de las buenas tardes. Muy bien, muy bien, muchachos. Pues aquí, aquí están. Bueno, este, si alguien, muchas gracias, muy interesante. Sí, es correcto, es tiempo. Muchas gracias, Vero. Ahí hay otra, otra, este, pregunta que hacen. Ok, Monserrat. Buenas tardes, en el caso de, dice, buenas tardes. Una vez que se empieza a llevar memoria de una empresa, ¿quién evalúa? Ah, muy interesante. Cuando nosotros ubiquemos, me voy a regresar un poco aquí en la, aquí, elementos a considerar. Cuando nosotros ubiquemos los niveles jerárquicos y las áreas y quién hace qué en la empresa, vamos a poder identificar la cadena de información. Entonces, tú, tú dices, eh, quiero registrar las ventas. ¿A quién le vas a pedir que registre las ventas? Pues al vendedor, las tiene que registrar con una evidencia y se las tiene que entregar al supervisor, al gerente de ventas, a quien está en la cadena, en el nivel jerárquico que sigue. Este, con una evidencia y con el formato que nosotros le pedimos. ¿Quién va a evaluar? ¿Quién tú decidas? Puede ser, por ejemplo, si son tus vendedores, tú los vas a evaluar porque la evaluación y la evaluación tiene que ir ligada con el plan. Entonces, tú les dijiste, oigan, las ventas van a llevar una meta de, este, cinco unidades semanales. Entonces, tú, tú le estás pidiendo cinco unidades semanales, él registra tres y te entrega el registro de tres. Tú evaluas y dices, la meta era en cinco, tienes tres. Entonces, ¿a qué corresponde de acuerdo al plan? Ajá. Entonces, así es como se, se liga. Entonces, ya dices, no, pues es que al final del mes son cinco unidades semanales. Al final del mes debes de tener veinte. Si llegas a las veinte, va a suceder esto. Si tienes quince, va a suceder esto. O sea, el plan estratégico consiste precisamente en eso. Que tú digas, tú decidas hacia dónde los vas a encaminar, cómo quieres que se muevan. Entonces, el que tenga las veinte va a ganar una estrella al mes. Doce estrellas es la convención anual de oro. Tal. Ajá. ¿Cómo lo vas a ir ligando? Pero ese ligarlo requiere esa memoria. Entonces, eso, eso es precisamente la parte importante de un nivel estratégico, porque es el que dice hacia dónde y cómo y qué vas a hacer con la información. Y bueno, pongo el ejemplo de ventas, pero puede haber un montón de ejemplos, ¿no? Dependiendo. Hay otra pregunta, dice, ¿en este sistema lo podríamos adecuar a una pequeña empresa familiar? Uy, sí, Juan Airis, muy bien. Gracias por la pregunta. Este sistema, hacer un sistema inteligente, puede tener la escala que tú quieras. O sea, puede ser personal, desde que tú lleves memoria y registro de lo que haces, a dónde vas y qué quieres. Hasta una empresa familiar. En una empresa familiar, sobre todo si, miren, los resultados de una empresa familiar dependen mucho de cómo se llevan en familia. O sea, no es cierto de que los problemas de familia los dejamos allá y aquí en la empresa somos otros. Pues no, no los puedes quitar. Entonces, esa manera de relacionarse influye. Y si ustedes tienen como empresa familiar una meta, como empresa les digo, y considerando que además son familia, una meta. En las ventas, en las ventas, en cartera de clientes, en procesos productivos, ¿qué meta queremos como familia? Ah, vamos a abrir otra sucursal, vamos a comprar tal maquinaria. Esas metas solo las van a lograr por medio de las estrategias. Entonces, si ahorita no lo tenemos, pero queremos tenerlo dentro de un año, ¿qué vamos a ir haciendo? Y en ese cómo es donde vamos a insertar la memoria. Entonces, yo digo, quiero aumentar las ventas, quiero aumentar los clientes, quiero disminuir los gastos o los costos. ¿Cuál es el, en la, en qué me tengo que fijar, qué tengo que medir? ¿No? En los gastos, famosos gastos hormiga, que no los, hay un dicho pues por ahí, ¿no? Que cuida los, los, los centavos, que los pesos se cuidan solos. Que bueno, ahorita ya no son centavos, ¿no? Diríamos, cuida los, los cientos, que los millones se cuidan solos. Pues es muy difícil gastártelo así de mucho, pero de a poquito sí te puedes ir gastando. Entonces, ¿cómo, qué tanto, cuál es mi presupuesto? ¿Cómo lo planeo? Y si tienes un contador, a ver contador, pásame los estados financieros, pero los quiero integrados, o quiero los porcentajes así, o quiero visualizar esto. Entonces, tú ya le pides al contador que te pase de determinada forma para que puedas tomar decisiones. Entonces, ya ves los porcentajes, este, cómo subieron, cómo bajaron y cómo quieres manejarlos tú. Entonces, este, sí, es totalmente aplicable a cualquier empresa, de cualquier forma. Está bien, tenemos una última pregunta. ¿Se pueden utilizar clústeres en el sistema? ¿Ustedes? A ver, Carla, Nayeli, ¿me puedes ampliar un poquito más tu pregunta? Por favor, aquí mismo en el chat. ¿Puede activar su micrófono y poder, este, hacer la pregunta, eh? Ya la hizo, ya, ya le puso. Básicamente sería para empresas que no tienen una empresa. Empresa, vamos a ver, clúster es una especie de concentración de empresas en una zona, en una zona geográfica determinada, o la concentración de diferentes organizaciones relacionadas con una materia concreta y que están presentes en un estado regional. Bueno, la razón de ser de los clústeres es que consiguen aumentar la productividad de las empresas. ¿Ya no están conectadas? Sí, bueno, sí, este, aquí, Carla, Nayeli, sí, sí puede, sí lo puedes utilizar. De hecho, al ser una concentración de empresas, pienso, eh, pienso que no podrían hacerlo de otra forma. O sea, esta agrupación de empresas que, dices aquí, que no están conectadas entre sí, deberían de tener al menos un común denominador que les permita formar un clúster, ¿no? Así es. Entonces, pero sí, se hace cuenta, ¿sabes en qué estaría pensando yo? Como, como en las Galápagos, ¿no? Que son, es, es un, es un panorama muy bonito de ver, que son un montón de islas, son una agrupación de islas, este, pero cada una tiene sus propias particularidades, aunque en conjunto formen, formen, pues, un ecosistema, ¿no? Entonces, como empresas es igual, o sea, pueden estar organizadas o en comunicación, pero sí cada una tener su propia, su propia forma. Y la manera en cómo se comunican entre ellas tendría que basarse en algo así, en registros, en evidencias, para no estar, pues, en desventaja unas con otras. Bueno, así es como, como lo veo yo. Carla Nayeli. Bueno, este, vamos a, a, a ir cerrando. Si ya no hay más participaciones, en este momento los invitamos a seguir participando. Y les voy a compartir un formulario, por favor, para que lo puedan contestar. Es un formulario de evaluación. Este formulario es importante que lo contesten para poder retroalimentar a nuestro ponente y poder retroalimentar toda la organización de la Semana de Cultura Laboral. Ahorita se los estoy compartiendo en el chat para que, por favor, lo puedan contestar. Y, bueno, y mientras tanto, eh, los invitamos a seguir participando en los cursos virtuales y en los eventos presenciales en el auditorio. Pero, este, primero, antes que, para darles todos los, los preámbulos. El día dieciocho de julio tenemos un evento de nueve a once en la norma cero treinta y cinco. El veinte de julio, de nueve a once, el panel de inclusión laboral. El veintidós de julio, la conferencia Vivir el Presente. El, así como tenemos también actividades de separación y de reciclaje de residuos. Veintidós y veintitrés, de nueve a tres, en la antigua estación de ferrocarril. Recolección de residuos electrónicos. El día veinticuatro de julio, de once a tres, en la plaza de San José Obrero. Recolección de varios residuos. Recolección de varios residuos. Este, y bueno, ahí se puede armar equipos de trabajo y al acudir al reciclaje, se pueden tomar una fotografía y la pueden subir o las pueden enviar, ese tipo de fotografías al WhatsApp, para después ponerlas en las memorias del evento. Bueno, pues, esos son los eventos que tenemos. Queremos agradecer a la maestra Gemma Patricia Pérez Agún. Agradecerle a ella su participación. Valoramos mucho su participación. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, importante, en el caso de la Semana de Cultura Laboral, los invitamos a que participen en todos los eventos, eventos de calidad, como este, con el que tuvimos con la maestra Gemma Patricia Pérez Agún. Y muchas gracias a todos. Y bueno, pues, concluimos esta capacitación. Que tengan una excelente tarde noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!